¡Aplausos! 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 ¿Cómo olvidarte? ¡Aplausos! ¡Si la vida me enseñó que vas primero! No me importa la distancia, yo te quiero Y al final sé que a mi lado vas a estar No eres tu hermana Cuando se amareca no existe el tiempo Y te juro que es el final del evento Nuestro destino no nos puedes amar Con mi arte Nuestro destino no nos puedes amar